Después del unboxing de Xbox One X, volvemos con una comparativa entre la nueva consola de Microsoft y PlayStation 4 Pro, la consola más potente de PlayStation. Si hablamos en primer lugar del tema gráfico, Xbox One X monta 6 Teraflops de potencia por los 4,12 que monta PlayStation 4 Pro. Respecto a la memoria RAM, también estaría por encima Xbox One X respecto a PlayStation 4 Pro, pues Xbox monta 12 GB de DDR5, mientras que PlayStation 4 Pro cuenta con 8 GB de DDR5. Si nos vamos directamente a procesador, la verdad es que ambas consolas son muy similares, pero acaba ganando Xbox One ligeramente, ya que cuenta con un procesador de 8 núcleos a 2,3 GHz, mientras que PlayStation 4 Pro cuenta con un procesador de 8 núcleos que funciona a 2,13 GHz, es decir, es ligeramente superior en cuanto a procesador la consola de Microsoft. Ahora, viéndola directamente, se puede apreciar como la consola de Microsoft es bastante más pequeña que el modelo Pro de PlayStation 4. Como veréis, ocupa mucho menos espacio, tanto si lo ponemos así como si lo ponemos de la misma forma en la que está colocada PlayStation 4 Pro. Se puede decir que si lo ponemos a la misma altura a la que empieza, nos falta aproximadamente un palmo de tamaño, es decir, como habíamos comentado en el unboxing, la consola de Microsoft es muy compacta, los materiales parecen algo más robustos los de Xbox One, se nota una consola mucho más compacta, a nivel de peso, quizá pese un poco la menos PlayStation 4 Pro, y si la ponemos en vertical, este sería el caso, para PlayStation 4 Pro, también ocuparía menos Xbox One X, la cual se colocaría de esta forma, que por cierto, que por cierto cabe comentar que las primeras reservas incluyen un soporte vertical, la Xbox One X modelo Scorpio, y como veis, así se apreciará mejor, es mucho o bastante más pequeña. Las vuelvo a poner en posición original, para que sigáis comprobándolo. Así que en un breve resumen y rápido, Xbox One X cuenta con prácticamente 2 Teraflops más de potencia, lo que ayudará mucho más al juego en 4K, cuenta con más memoria RAM, un total de 4 GB más, y cuenta con un procesador un poquito más potente que el de PlayStation 4 Pro. Así que aquí tenéis las dos consolas, y esperemos que os guste esta comparativa.